si te encanta el chicken sandwich no te vayas quédate aquí que vamos a hacer esta belleza de sándwiches no son tan complicados de hacer y quedan muy buenos tengo cinco pechugas de pollo tres pechugas yo ya las limpie las otras dos estas las voy a mostrar cómo vienen tienen esta otra parte que le vamos a cortar es un extra de la pechuga esta también la tiene y a esta ya se las había cortado se las voy a retirar porque quedarían muy grandes puedes utilizarlo para algún ensalado por alguna otra cosa también lo que vamos a hacer es retirarle todo el exceso de grasa que traen las pechugas vas a quitarle toda la grasita que traigan como ya terminé de quitársela ahora lo que voy a hacer es partirlas por mitad pero mitad así si se te hacen muy grandes pues parte la en cuatro partes vamos a partir todas las pechugas así por mitad miren quedan un poco más delgadas voy a seguir partiendo todas y ya que las partí todas ahora sí tengo esta bolsa que yo la había abierto lo que voy a hacer es apachurrar las o golpearlas un poquito para que se adelgacen para que al momento de freírlas no se le despegue la harina y queden mucho más fácil más rápidas se puedan coser como pueden ver están gruesas las vas a golpear con lo que tú quieras con una piedra o con lo que se te haga más fácil que no quede tampoco muy delgada verdad pero que si se adelgace un poquito miren quedaron un poquito más delgadas ya que termine ahora sí de golpearlas lo que voy a hacer es ponerle unos condimentos para sazonar los tengo ajo en polvo tengo paprika pimienta negra molida y le voy a agregar también sal voy a empezar agregando les el ajo en polvo esto es nada más para sazonar los antes de ponerlos a marinar para que tomen más sabor y queden más bueno le voy a agregar la pimienta negra molida también cantidades a tu gusto como siempre te lo digo y ahora sí le vamos a agregar la paprika esta es paprika ahumada o chile morrón ahumado como lo conozcas pimentón pimiento rojo le voy a agregar un poco de sal y voy a revolver un poco para que todos los condimentos se impregnen con el pollo y se revuelvan de mientras que se sazona un poquito ahora sí vamos a hacer el marinado lo voy a poner por acá ahora aquí en el vaso de la licuadora voy a agregarle dos tazas de leche leche entera puedes agregarle también si tú quieres el buttermilk para evitarte ponerle vinagre ahora yo con la leche voy a hacer el buttermilk el buttermilk es en una presentación como esta es suero de leche un poco ácido que hace que las pechugas queden un poco más jugosas pero si no tienes o no puedes conseguirlo lo puedes hacer de esta manera le voy a agregar cinco dientes de ajo también le voy a agregar un trozo de cebolla una media cucharada de pimienta negra molida esto es para que le dé sabor a nuestra marinada también le voy a agregar el cayenne pepper o chile cayenne con el que se hace la salsa esta tipo luisiana es un poco picosa yo le voy a agregar una cucharada esto es para que quede un poquito picoso y también tengo perejil seco le vamos a agregar una cucharada de perejil también le voy a agregar sal también para que le ponga un poquito de sabor y ahora sí le voy a agregar un octavo de taza de vinagre blanco esto es para que se haga el buttermilk si no tienes vinagre puedes agregarle unas cinco cucharadas de jugo de limón también con eso lo puedes hacer y ahora le voy a agregar esta media botella de la salsa tipo luisiana si no tienes de esta salsa puedes utilizar de esta valentina ya que trae bastante vinagre también este tipo de salsa trae bastante vinagre es el que utilizan para hacer el spicy chicken sandwich que quede un poquito más picoso y sobre todo por el vinagre le agregué la media botellita estará de seis onzas más o menos serían como tres onzas de salsa está un poquito picosa y un huevo también le vamos a agregar ahora sí lo voy a llevar a licuar ya que tengo aquí toda la mezcla licuada a mí me gusta ponerlos a marinar en este tipo de bolsas puedes ponerle en cualquier traste o recipiente me gusta ponerle en las bolsas porque es mucho más fácil que todo el pollo se integre a la mezcla o al líquido con el que lo vas a dejar ahora sí agregamos toda la mezcla que licuamos voy a cerrar la bolsa me gusta dejarlo marinando dos horas o toda la noche esta vez la voy a dejar toda la noche en el refrigerador recuerden que en el refrigerador para que el pollo no tome bacterias ahora sí ya que lo masajeaste un poco lo voy a llevar al refrigerador pues ya es otro día y antes de sacar el pollo vamos a hacer una salsa tengo mayonesa aquí yo le voy a agregar unas seis cucharadas de mayonesa la marca la de tu preferencia esta salsita es la que se le pone en lugar de mayonesa o mostaza va todo incluido agregue seis cucharadas de mayonesa ahora le voy a agregar una cucharada de barbecue de esta esto es para que le dé un poco de sabor esta salsita es la que es parecida al chic folet no sé si lo has probado pero es un pollo que venden que queda muy buena la salsa dos cucharadas de cápsula de ketchup una cucharada de mostaza puedes agregar mostaza de john si tú prefieres también le voy a agregar el chile cayenne o el cayenne pepper es con el que te digo que hacen las salsas estilo luisiana miren aquí te muestro que viene ahí el ingrediente es este el cayenne pepper y estas salsas tienen mucho vinagre ahora sí le voy a agregar una cucharada esto es para que le dé un poco de picor para que se ponga un poquito en chilosa y también le voy a agregar una cucharada de miel de abeja también le vamos a agregar el jugo de un limón o puede sustituirlo por vinagre o por el jugo que traen los pepinos al que le agregas al chicken sandwich vamos a revolver todo para que se mezcle todo muy bien miren así es como tiene esta textura la voy a probar para mí está buena le faltó un poquito de limón le voy a agregar de este jugo de los pepinillos le voy a agregar una cucharada puedes agregarle cuatro o cinco en lugar de limón eso es también para que le dé ese acidez tenemos que revolver bien para que se integre todo muy bien ya nada más le faltaba muy poco acidez para mí ya está lista ahora sí vamos por el pollo vamos a sacar el pollo para empezar a preparar aquí tengo ya el pollo lo voy a vaciar en un recipiente para poderlo sacar y después ponerle la harina huele muy rico el sazón espero que el pollo lo haya tomado todo ahora aquí en este otro recipiente voy a agregarle dos tazas de harina todo uso puedes agregar más harina si tú prefieres porque como se me hicieron 10 mitades de pechugas puedes agregar un poco más si tú quieres y a la primera no te sale no importa agrega más y le agregas un poco de condimentos agregué las dos tazas y media de harina ahora sí ya tengo aquí lista la harina ahora le vamos a agregar unos condimentos para que se sazone bien le voy a agregar una cucharada y media de ajo en polvo esto es para que también tenga un poco de sabor las cucharadas son cucharadas soperas también le voy a agregar cebolla en polvo una cucharada le voy a agregar pimienta negra otra cucharada de pimienta negra molida le voy a agregar una cucharada de maicena o fécula de maíz la fécula de maíz hace que el pollo no se queme la harina sino que se dore un poquito mejor y dos cucharadas de royal o de polvo para hornear también le vamos a agregar las cucharadas tienen que ser racitas no copeteadas también le voy a agregar el chile cayenne o cayenne pepper le voy a agregar unos tres cuartos de cuchara o cucharada esto es para que quede picoso para que quede spicy como le dicen un poquito picoso no va a ser exageradamente y también le vamos a poner sal para que tome un poco de sabor con todos los ingredientes vamos a revolver todo muy bien para que se integren con la harina todos los condimentos y ya que revolví bien ahora sí vamos a empezar a enharinar el pollo yo me voy a poner un guante en una mano con el que estoy agarrando el pollo si quieres utilizar guante lo puedes hacer sino así con la mano yo nada más porque con una mano voy a sacar lo húmedo y con la otra tengo lo seco voy a estirar lo bien le vamos a mover aquí para que todo se tape con la harina lo vamos a cubrir bien de la harina y lo sacudimos un poco y ahora así lo volvemos a llevar otra vez al líquido a este líquido que marinamos lo volvemos a mojar y lo volvemos a pasar a la harina así vas a hacer todos los pollos lo estiramos un poquito a mí se me hace más fácil moverlo primero que se cubra solo y ya después con la mano lo vuelvo a tapar ahora si en este punto vas a presionarlo para que toda la harina se le pegue por todas partes que quede bien impregnado de harina le vas a apachurrar bien bien que ya todo se haya cubierto y pues miren así es como queda nuestro pollo así vas a ir haciendo todas yo lo voy a poner en una charolita para ir poniendo ahí todos los demás en esta miren así vamos a seguir con todos y ahora sí ya que terminé de ponerle harina a todos los pollos así es como se ven unos quedaron con más grumos porque entre más húmeda la harina va haciendo más grumo y es el que se le pega vamos ahora sí llevarlos a freír en aceite el aceite tiene que ser bastantito a 350 la temperatura más o menos aquí le puse aceite a esta cacerola te recomiendo que sea hondita porque a veces tiende a subir la temperatura para que no se te queme es a 350 grados fahrenheit o puedes tenerlo a fuego medio alto esperar a que caliente unos 5 minutos miren aquí tengo yo el termómetro para que puedan ver ya llegó a 350 ahora sí vamos a agregar el pollo pero tú en la cocina tú sabes tantearle ponerle algo en cuanto ya se dore y flote pues es que ya está listo el aceite así es como se ve miren aquí ya tiene un minuto el pollo dorándose así es como luce dura aproximadamente de 4 minutos y medio a 5 minutos dorándose dependiendo del tamaño del pollo ahorita que lo volteé ya llevaba 2 minutos ahora sí ya lo voy a retirar ya tiene 4 minutos y medio si la pechuga es más grande déjala más tiempo miren así es como se ve queda bien doradito huele riquísimo y pues aquí ya tengo estas pechugas que terminé de hacer las otras todavía las estoy haciendo vamos a armar nuestro chicken sandwich miren como pueden ver se ven riquísimas se ven crujientes yo tengo este pan que es tipo brioche o brioche no sé cómo lo conozcas puedes ponerle el que tú quieras tengo también tomate rebanado cebolla y lechuga de este que es como tipo romana y no podía faltar la salsita que preparamos la que le va a dar sabor y los pepinillos un chicken sandwich sin pepinillos pues no es chicken sandwich verdad ahora sí vamos a poner aquí el pan si quieres calentarlo lo puedes calentar le voy a poner la salsa queda muy buena esta salsita muy rica voy a empezar poniendo los pepinos los pepinillos también le voy a agregar la lechuga el tomate también la cantidad a tu gusto puedes ponerle 3 4 le voy a agregar un poco de cebolla y ahora sí no puede faltar nuestro pedazo de pollo miren así es como se ve queda crujiente delicioso y ya está listo nuestro chicken sandwich así es como luce miren la salsita se escurrió huele riquísimo y ahora sí vamos a probar el chicken sandwich miren nada más que delicioso se ve se ve bien bueno y con esta salsita queda muy bueno vamos a probar muy bueno que le da el sabor y si me manchan pues no importa porque no puedo abrir la boca completa y